Podemos apreciar el caudal del río Simpson ahí abajo. Podemos ver gente que aprovecha de estar cerca del río, mirar sus aguas, su tranquilidad, un momento de reflexión. Y seguimos. Vamos a subir un poco más arriba. Y es lo que logramos ver. Cerro Macayo, el fondo. Quiero llegar hasta ese montículo de piedras. No se aprecia mucho. Digamos, a ver, ahora. Ahora sí. Eso es lo que se aprecia todo. Majestoso cerro. Tengo conocimiento que allá arriba creo que hacen ejercicio los militares. Desconozco mayormente, pero... Bueno. Allá ellos. Vamos a subir otro poco. Aquí la única condición que te piden para recorrer estos parajes es no hacer fuego. Voy a hablar de la naturaleza acá. Allá se ve al Cerro Macay. Al final. 1.200 metros de altura. Hecho de puro cobalto. Mineral muy común acá. Se pueden apreciar. Ahí tenemos otros... Oh, está lleno de minerales ahí. De verdad. Todos los verdosos en puro mineral. Y así concluyo. Otra vuelta por acá. Voy a seguir esto viendo qué más puedo recorrer por estos lugares. Y ver nuevamente qué pasa. Me despido. Desde Coyhaique, Patagonia chilena. ¡Gracias! ¡Gracias!